Les voy a mostrar como yo pasé de tenerle miedo a conducir de ser una persona nerviosa a esto Hola gente linda como andan mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante Bueno pues si señores el día de hoy les voy a hablar sobre lo que le dicen Yo la verdad no sabía que le han puesto un nombre técnico al miedo a conducir Pero pues es la amaxofobia Bueno entonces la amaxofobia es el miedo irracional a conducir Yo la verdad no sé ese nombre, me parece un nombre tonto pero bueno ya tiene un nombre técnico Y les voy a decir como se divide esta palabra antes de empezar Esta palabra viene del griego amaxo que es carro Y fobia pues de miedo o de terror Bueno ya que les dije el significado esta palabra creo que es algo totalmente inútil haber dicho esto Pero bueno igual era como para hacer más técnico el video y para que el algoritmo de YouTube me coja más en serio Entonces ahora sí, a lo largo de mi carrera como profesor Pues obviamente he conocido a muchas personas Muchos tipos de miedos de las personas Muchas inseguridades de las personas Entonces pues como yo he aprendido a lidiar Bueno he aprendido a conocer a las personas y después a lidiarlas Y llegué a un punto donde a cualquier tipo de persona Sea cual sea el miedo He logrado domarlo ese miedo y hacer que la persona conduzca Y conduzca bien y después me llaman a veces y me agradecen Y me dicen mira ya llevé hoy a mi hijo al colegio A mi hija al colegio volví bien y lo pude parquear el carro Muchas gracias Entonces ese tipo de cosas me gratifican mucho Pero pues he escuchado a muchos tipos de gente Entonces el día de hoy les voy a decir unos Bueno les voy a decir por qué sucede esto Porque ustedes en qué podrían estar fallando Y cómo se puede corregir esto ¿Listo? Entonces empecemos Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil Ustedes lo miran Y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso Hay cinco razones señores por las cuales ustedes pueden estar fallando Y tener miedo al conducir La primera que yo he visto mucho en mis alumnos Que no era digamos la que yo tuve cuando yo era nervioso Baja autoestima Hay personas que tienen muy baja autoestima Y suelen sentirse siempre menos que los demás Como en este caso obviamente hasta ahora están aprendiendo a conducir Pues estas personas dicen Venga la demás gente me la va a montar Soy menos que los demás conduciendo No voy a poder Me van a pitar Me van a hacer sentir mal Toda esa cosa Y la imaginación se los empieza a complicar Les empieza a complicar la vida Y obviamente esto es algo que requiere concentración y confianza Por lo tanto si tú tienes baja autoestima ¿Qué pasa? Pues obviamente ¿Yo qué hago? Yo detecto una persona de esas muy fácilmente Yo me doy cuenta y empiezo ahí Me están pitando Me están pitando ¿Qué hago? Y se les aguan los ojos Y yo digo Ay pobrecito Venga venga Entonces ¿yo qué hago? Yo lo que hago es recalcarle Y recalcarle Lo mismo y lo mismo y lo mismo Lo estás haciendo bien Tú puedes Súper súper bien Si se equivoca No les digo nada Les digo Mira tenías que hacer esto Pero relájate Tan 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 Si les pitan obviamente Pues yo no puedo controlar Que otra persona pita Y no le digo Fresco No pasa absolutamente nada Y así poco a poco De tanto repetirle a la persona Que lo está haciendo bien Logra superar ese miedo Segunda razón por la cual Tú puedes estar fallando Al intentar conducir Falta de confianza ¿Qué es falta de confianza? Es una persona Que le han pasado cosas malas en la vida ¿Sí? Y obviamente pues Como conducir es algo que da nervios Por naturaleza Si uno ya tiene una vida Pues perfecta Supuestamente ¿No? Es algo que Que pues obviamente Da un poco inseguridad y miedo Pues porque pues hay más caros Se pueden estrellar Bueno, etcétera, etcétera Entonces ¿Qué sucede? Que estas personas Les han pasado sucedos en la vida Los han superado Pero obviamente Son personas que están como dispuestas Siempre como a Como a pelear Y siempre están como a la defensiva ¿Sí? Por estar siempre a la defensiva Y pensar que alguien más Les va a hacer daño O bueno Si al pitar Les van a Les van a echar la madre Los van a hacer desconcentrar Por estarles pitando Y eso Entonces ¿Qué sucede con estas personas? Siempre están a la defensiva Y están pensando más En lo que van a hacer los demás En lo que van a hacer ellos ¿Sí? Entonces están Ay, se van a evitar Ay, que yo no sé qué Inclusive Hay gente que se llega A poner hasta brava conmigo Que porque yo no los regaño O sea Hay gente que anda así Como toda estresada Así Va a pelear con todo el mundo Por todo Porque se sienten inseguros Entonces Tranquilícense Si usted es de esas personas Respire profundo Coja la suave No crea que todo es contra usted La gente pita Porque a veces tiene afán O porque bueno Si le puede faltar sexo Es gente fastidiosa Bueno, etc Gente que es toda amargada Toda fastidiosa Entonces Usted Si usted es de las personas Que va a pelear por todo Que siempre está a la defensiva No se lo tome siempre personal Hay gente que cree Que le están pitando a ellos Cuando le están pitando Tal vez a otra persona Pero sienten el pito Y me están pitando a mí No Tranquilo No todo es contra usted Usted Céntrese en su proceso Y verá que lo va a lograr Esta que les voy a decir Es la que le pasaba A la mayoría de alumnos O bueno Les pasa a la mayoría de alumnos Que yo tengo Pues falta de estrés ¿Sabes? Es que me da miedo parquear Tranquilo Pues entonces ¿Cómo se soluciona esto? Vamos a practicar A practicar A practicar demasiado Hasta que lo saquemos ¿Listo? Esa es bastante fácil Porque simplemente Mirando digamos Mis tutoriales Ustedes logran Pasar al siguiente nivel ¿Sí? O digamos Con un par de clases Unas 3, 4, 5 clases conmigo Pues ya Logran pasar al otro lado Y quedan haciéndolo súper bien Porque se tienen confianza Andan concentraditos Simplemente les falta Era como una indicación de táctica Pero si usted Ve mis videos A veces puede Hay gente Hay gente que me ha llorado Me ha llorado Ahí al lado mío Intentando conducir Ay no me pitan No tengo miedo Me lloran Hay chicas Hay chicas que me han llorado A mí Yo no Tranquila Mira Tin, tin, tin ¿Sí? Entonces Si usted No es de las personas Como los dos casos anteriores Que acaba de decir Si no simplemente es falta de estresa Pues muy sencillo Simplemente es que practique Mire mis videos O bueno Cuando yo vuelva con las clases Pues me contratan Ese tipo de cosas O le dicen a una persona Que sepa Y listo Ya, fácil Otra razón por la cual Tú puedes tener miedo A conducir Es haber estado en un accidente O que te haya pasado Algo malo Que tenga que ver Como con las vías Ustedes que ven la cicla Un accidente automovilístico O en moto Que fue más o menos Lo que me pasó en mi caso Que por eso le cogí Como nervios a esto Al principio, ¿no? Es por eso Porque tuve un accidente Entonces le quedó el trauma En la cabeza Y cree que se va a volver a repetir Pero la probabilidad De sufrir un accidente Es muy baja Realmente Entonces si te pasó una vez No quiere decir Que te va a volver a pasar Ya tendrías que ser Muy de malas O algo así Siempre y cuando uno Este concentrado Y haga bien sus cosas Calmado, tranquilo La posibilidad de tener Un accidente Es muy baja Si te pasó una vez No te preocupes Lo más seguro Es que nunca más Te va a volver a pasar Tranquilo o tranquila Y la última Es el miedo irracional La gente que le mete Mucha cabeza a las cosas Y ya les da miedo ¿Sí? Gente que digamos Se forman unas películas En la cabeza O sea, como que no tienen problemas Y como no tienen problemas Se los inventan ¿Sí? Algo así Gente que es así Eso también sucede También cuando ustedes Tienen una mala guía Un profesor que los grita Que los trata mal Que los regaña ¿Sí? Y no tiene la capacidad necesaria O sea, su falta de capacidad Para enseñarla Para enseñarles a ustedes La suple con regaños Y con malos tratos ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede acá? Pues obviamente Les llena de miedo la cabeza Y por eso no pueden ¿Cuál es la solución? Pues buscarse a otra persona Que les ayude a conducir O inclusive Practicar solos A veces es mejor Que practicar Sin una persona tóxica Una persona que los esté regañando Y recalcándole solo Los errores A toda hora Y bueno gente Voy a intentarles contar En dos minutos máximo Cómo yo superé Mi miedo a conducir Bueno, yo era un Yo cuando era niño Yo aprendí a manejar A los 12 años Y mi papá me enseñó Pero pues a los Que a los 10 años Pónganle más o menos Yo un día fui a montar karts ¿Sí? Porque me gustaban mucho los carros O sea, a mí siempre me han gustado Los carros Y digamos que esa Siempre ha sido mi motivación Siempre fue mi motivación Para aprender tanto Bueno, intentar aprender Lo más posible de carros Sin pues haber estudiado Ingeniería Automotriz O algo así Y también pues fue mi motivación Para aprender a conducir muy bien ¿Sí? Entonces Yo cuando era más Cuando era un niño Una vez pues Yo de tanto molestar Que los carros Que los carros Que los carros Y hablaba de carros Y todo eso desde niño Entonces mi papá Un día estaban ahí Había unos karts ahí Y pues me dijeron Que me montara yo ahí Y yo pues súper feliz Pero cuando me senté ahí Empecé a sentir ansiedad Miedo de todo Porque esa cosa además Vibraba mucho Se sentía un motor La verdad Me dio mucho susto Y pues intenté acelerar eso Y eso me dio mucho miedo O sea, realmente yo Me senté asustado Además que yo cuando era niño Pues ustedes igual me vieron ya Cuando yo empecé aquí Con el canal Que tenía como 18 años O 17 Ustedes vieron que yo era muy flaquito Imagínense yo cuando tenía 11 años Como era Imagínense Entonces 10, 11 años Entonces ¿Qué pasaba? Pues me dio mucho miedo Y la primera vez de hecho Que yo monté karts Yo como que aceleré Y yo Y yo me quedé como Como quieto Acelerando Mirando hacia el frente Y me quedé congelado No fui capaz de mover los brazos Ni nada Y habían unos karts Parqueados ahí adelante Y yo me estrellé Contra todo eso Y me volví Me pegué duro en la rodilla No me la lesioné ni nada Pero si se me hizo una cicatriz Tengo una cicatriz en la rodilla Por esa vez que monté karts Y yo le cogía aún más miedo A los karts Desde ahí Y a veces digamos Mi papá iba manejando O algo así Y yo decía Uy usted cómo hizo para hacer eso Y eso que mi papá maneja Despacitico En comparación a lo que No pues mi papá maneja Normal Pues normal A mí se me hace despacio Pero pues normal Entonces pues Realmente pues mi papá Yo le decía Uy usted cómo hizo para hacer eso Pues a mí me daría mucho miedo Hacer eso Y yo le cogí miedo Después de eso Agravando la situación Yo montaba cicla Si Y un día montando cicla Me caí Porque había una alcantarilla destapada Y me rompí el húmero Si me rompí el brazo Porque pues me caí Y yo más miedo Le cogí a andar En cicla Y todo eso O sea tuve como dos accidentes Uno en un kart Y el otro Montando bicicleta Por los cuales Yo la verdad Le tenía miedo a manejar Luego a los 12 años Mi papá me dijo Bueno Sin embargo yo seguía mirando carros Y me seguían gustando Pero el tema de manejar No me gustaba tanto Entonces ¿Qué pasó? Pues pues mi papá me dijo Un día cuando yo tenía como 12 años Me dijo Bueno usted ya alcanza los pedales Hágale maneje Y yo Yo temblando así Yo Súper nervioso Todo congelado Yo Me quedaba petrificado Yo no No podía Y mi papá me dijo Bueno Venga Hágale Y empezó El principio Tuve un poquito de paciencia Pero usted sabe Cómo son los papás con uno Lo terminan regañando Uno durísimo Entonces pues me regañó Re duro Todo eso Él me regañaba súper duro Y yo ahí más o menos Medio sabía manejar Pero pues la verdad Con los regaños Y todo que me metía Pues la verdad Nunca fui como un buen Conductor Hasta ahí Pero pues yo la quería Seguir luchando Porque los carros Eran mi pasión Entonces yo dije Bueno vamos a persistir Insistir Entonces yo dije Listo Tan Conocí a un parcero Que iba a hacer piques Y esas cosas Entonces pues Él me enseñó Bueno yo mirando Hay que ser muy observadores Eso fue una de las claves Ser observador O sea primera clave Persistir Insistir en lo que usted está haciendo Segunda clave Ser muy observador Yo miraba Lo que mi amigo De los piques Hacía cuando manejaba Miraba también A mi papá Cuando iba en carretera Yo ahí por ejemplo Aprendí que cuando uno quiere Que el carro le gane A uno más potencia Más pique Uno tiene que devolver El cambio Al anterior cambio Si Cuando uno quiere hacer Un sobrepaso O algo así Para que las revoluciones Suban Eso yo me di cuenta Yo no lo leí En ninguna parte Ni nada Así me di cuenta Mirando Otro tip Practiquen mucho videojuegos Videojuegos de carros ¿Qué sucedió? A mi me daba terror Cambiarme de carril Se los confieso Aquí tenía 15 años Y me daba mucho miedo Cambiarme de carril Yo decía Pero ustedes ¿Cómo hacen para cambiarse De carril? Es muy difícil Pues señores Mirando videojuegos Perdón Jugando videojuegos Yo a veces Pues cuando uno iba de primero Sobre todo en esos De Need for Speed Most Wanted Y esos Uno a veces veía Que cuando la policía venía Y uno era como a cerrarlos Para que se fueran Contra los Contra los postes O contra las que se estrellaran Y pues lo dejaran De perseguir a uno O a veces cuando iba Uno en una final De esas para subir de rango Uno miraba el retrovisor Y a veces el otro carro Andaba más que uno En la recta O en las curvas Le salió lo mejor Y yo miraba el retrovisor Con el control Pues en el Xbox Miraba el retrovisor Para cerrarlo Y que no me pudiera pasar Entonces jugando videojuegos Aprendí a que este espejo De la mitad Es igualito A la cámara trasera De los videojuegos Y ahí Haciendo eso Haciendo esa igualdad Ahí fue donde yo Agarré la práctica Para cambiar de carril Por eso para mí Es mucho más importante Este espejo Que los laterales Aunque los laterales Obvio hay que utilizarlos Por si las motos Sobre todo por las motos O carro que vaya Super pegado a uno Super al lado Esos fueron los tips Y pues ya después Lo que yo hice Fue arriesgarme Entonces ¿Qué era arriesgarse? No arriesgar la vida Ni nada Sino arriesgarse Era que Ya cuando yo empecé A agarrar un poquito Más de destreza En los karts Y eso yo metía Todo el acelerador Hasta el fondo Aunque me diera miedo Yo le metía El acelerador al fondo Y después frenaba duro Pues para llegar A las curvas Y eso ¿Sí? Y en los carros Yo empecé a ser Absolutamente igual Yo llegaba Aceleraba a fondo El carro en segunda Run Y después frenaba la curva O cuando iba a llegar A la curva Porque pues la curva Me daba miedo ¿No? Y eso Y ahí poco a poco Fui soltando Practicando Practicando Si usted Es una persona miedosa Y casi no practica Perdió ¿Por qué perdió? Pues porque Usted No practica Y pues obviamente Nunca le va a perder el miedo Y no va a agarrar La destreza necesaria ¿Listo? Entonces Ese fue Así fue como yo aprendí Ya después Fue solo practicar Practicar Después como de De salir de la zona de confort De andar despacitico Así como mi papá me decía No Yo le empecé a meter el carro En segunda La aceleradora hasta el fondo Yo no sabía Dar rápido los cambios Ni nada Simplemente iba en segunda Y Le metí el acero Run Llegaba a la esquina Frenaba Me daba miedo Tintintin Pero así poco a poco Fui agarrando la práctica Me fui acondicionando A la velocidad del carro Fui conociendo Los límites del carro Y así fue como Pues yo Mejoré ¿Listo? Espero les haya servido Este video Fue realmente Nada de Nada de tácticas Solamente fue un video Como psicológico Contarles mi historia Contarles también Cómo pueden estar Ustedes fallando Espero haberles ayudado Mucha gente me pidió Este tutorial Nos vemos en un próximo video Recuerden también Mi curso en Patreon Ese curso Lo estaré dejando aquí abajo Como comentario destacado Para que ustedes ingresen Que son unas clasecitas En orden Por si ustedes Están tomando un curso O algo así De conducción O pues quieren ver Mis clases en orden Son solamente Son poquitas clases De poquitos minutos En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces está súper interesante Para que vayan y lo miren Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!